Oh Dios, cuya voz ya en los orígenes del mundo resonó en los oídos del hombre, invitándolo a la participación de la vida divina, enseñándole cosas inefables y saludables. Oh Dios, que ordenaste a Moisés, tu servidor, que empleara unas trompetas de plata para reunir al pueblo. Oh Dios, que permites a tu iglesia utilizar campanas de bronce que inviten a tu pueblo a la oración. Bendice esta nueva campana y haz que todos tus hijos, al oír su voz, eleven a ti sus corazones y compartiendo las alegrías y las penas de los hermanos, vayan con prontitud a la iglesia, donde sientan a Cristo presente, escuchen tu palabra y te expongan tus deseos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. 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 Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Miles de pájaros cantan al día al que está amaneciendo, estrellas que encienden la noche, que están están hasta la noche, en el mundo en la noche de cada vez más, en la noche de los des perdón, que están en el mundo de la noche, en el mundo de los hermanos cantan y en la noche de la noche, en el mundo de los hermanos cantan, Ave María Ave María